DISTORSIÓN La comunidad de Madrid ha decidido introducir el ánimo de lucro en la sanidad pública y por lo tanto convertir nuestra salud en un negocio del que los únicos beneficiarios son los accionistas de las empresas privadas, dueños de los nuevos hospitales. Los hospitales lucrativos, caso de los nuevos hospitales de la comunidad de Madrid, tienen varias características fundamentales. Son privados, son mucho más caros que los públicos, tienen hasta un 30% menos de personal. Los servicios no sanitarios están subcontratados, tienen tasas de infecciones y mortalidad más elevadas que los públicos. ¿Qué quiere decir que son privados? Que bancos y empresas constructoras, a quienes Esperanza Aguirre ha regalado el suelo público, han construido los hospitales y van a explotarlos como negocio, alquilándoselo a la Administración durante 30 años, prorrogables a 60, y recibiendo por ello un mínimo de 22.000 millones de pesetas al año. Tienen además, en el caso de Madrid, otras características. Son pequeños, carecen de servicios habituales, de laboratorio y radiodiagnóstico. Suponen una pérdida real de camas hospitalarias, ya que al menos tantas camas como se abren en los nuevos hospitales se cierran en los actuales hospitales públicos. Su apertura no ha supuesto un aumento de personal, ya que para cubrir sus plantillas de personal sanitario, lo que se han limitado es a trasladar a 5.000 profesionales de los actuales centros. Han desnudado un santo para vestir a otro. Dejan a los actuales hospitales y centros públicos absolutamente desabastecidos de personal. El nuevo hospital Infanta Leonor va a tener 204 camas y Vallecas, según todos los estudios, necesitaría no menos de 800. Por si esto fuera poco, han comenzado a desmantelar el hospital Virgen de la Torre. Este desmantelamiento supone el cierre de todo el bloque quirúrgico, 5 quirófanos centrales, un quirófano de ambulantes y la unidad de despertar. El cierre de dos plantas, las dedicadas a cirugías. Y el traslado de más del 60% de las enfermeras y del 50% de las auxiliares de enfermería. No podemos consentir que un hospital público que lleva más de 30 años prestando asistencia sanitaria a la población de Vallecas, sea desmantelado para justificar posteriormente su cierre. La mala gestión del PP en política sanitaria ya está afectando también a la atención que recibimos y recibiremos en los ambulatorios. Al no crearse para el nuevo hospital Plazas, se llevan a los especialistas de nuestros centros y no están contratando profesionales que ocupen su lugar. En los próximos meses recibiremos una carta que nos diga que debemos desplazarnos fuera del barrio para recibir asistencia del especialista, a Federica Monseni, a Vicente Soldevilla, ya que en Montes de Barbanza se cierra a partir de agosto. La dedicación en los centros de salud de atención primaria, las listas de espera solo para acceder a una cita con el médico de familia y la apertura del nuevo centro de salud del PAU, sin dotación suficiente y robándonos de los centros que ya funcionan, también escasos de plantilla, es lo que nos ha motivado a convocar esta manifestación y a continuar luchando por una sanidad pública y contra su privatización para no ser el barrio de Madrid con peor dotación de camas hospitalarias. Mientras teníamos como hospital de referencia al Gregorio Marañón, el número de camas por cada mil habitantes era de 2,8 y al pasar a depender del nuevo hospital de Vallecas, el número de camas por cada mil habitantes es solo del 0,58. Tanto en primaria como en especializada, de acuerdo con las características y necesidades de nuestra población, crecimiento, envejecimiento, mayor uso y frecuentación de la sanidad pública, y no vamos a consentir que se rebaje y se deteriore el nivel de calidad asistencial por el que tanto hemos luchado. Esta mañana se han entregado a la presidenta de la comunidad 20.000 firmas de vecinos de Vallecas. Vivir en Vallecas es todo un problema.